La primera que ves que beco para expresar lo que estoy haciendo, pero ya estuve dándole caso a que unos chicos vayan a sacar. Así, contanos de tu autoescuela, es la posibilidad de prepararnos para manejar a aquellos que no tenemos carnet de conducir, contanos de qué se trata tu servicio. Bien, yo tengo la autoescuela que viene con doble comando, el auto está preparado y los chicos que estamos haciendo el curso, estamos capacitados para poder ayudar a personas que no tienen idea de conducir, a que empiecen a conducir. Al no tener el carnet, al ser menores, nosotros tenemos un seguro de escuelas en el cual tenemos todo cubierto por cualquier negligencia, que tampoco las hay, somos dos los que estamos conduciendo, tanto el alumno como nosotros al lado, así que seríamos dos personas conduciendo el mismo auto. ¿Podemos decir que no hay una edad para aprender a conducir? ¿Se puede aprender a cualquier edad avanzada, jóvenes, todos podemos aprender a conducir? Sí, no tienen edad, tanto sean varones como mujeres, desde los 17 años y medio hasta los 60, los 70 según la persona, puede tener la posibilidad de hacer el curso de manejo y sacarse el carnet. Hablamos de clases, ¿cuánto dura la clase? ¿En cuántas clases podemos ya estar preparados como para presentarnos a rendir el examen para obtener por primera vez ese carnet? Bien, hablando de clases, el tema es por curso. Los cursos son de 8, de 10, de 12, de 15, de 20 clases según el alumno. Hablando de chicos de 17, 18, 19, 20, 30 hasta, qué sé yo, 40, en 8 clases están ya listos y preparados para sacarse el carnet. Hay algunos que les cuesta tal vez un poquito más el aprendizaje o sacarse algunos miedos, entonces pueden hacer las clases con cursos de 10, de 12 según el alumno, todo siempre según el alumno. ¿Cuánto duran las clases en sí, aproximadamente? Las clases duran 45 minutos. Y en 45 minutos te puedo garantizar que te quedan los brazos tunecidos y empezás a transpirar frío todo, las primeras clases que son todas informativas, después ya te vas relajando y vas disfrutando de lo que es el curso. Es un mundo, el que no maneja, se hace un mundo, es decir, tan difícil será a otros que ellos de años que manejan, manejan con los ojos cerrados, podemos decir. Pero bueno, hay que romper, hay que ese bloqueo mental que se nos hace a los que aún no manejamos. Sí, a ver, el tema fue que cuando nosotros nos fuimos a capacitar, lo primero que teníamos que entender es que la persona que está sentada al lado no sabe. Entonces tenemos que enseñarles desde el primer punto de lo que es el auto y de ahí arrancamos. Todo es evaluado, procesado y después lo van desarrollando a medida que pasa el tiempo. Bien, es todo un proceso, decíamos. Vos llegás a San Carlos, te vas a manejar con algún número telefónico, como para aquellos que estén interesados, ya empiezan a sacarse las dudas, empiezan a consultar por la cantidad de clases, el valor de las clases, el valor del curso. A ver, sí, yo tengo mi número de teléfono en particular, pero todo esto viene de la mano de Diego. Diego fue el que inmovilizó todo esto, así que va a pasar por la oficina de él, todo esto va a pasar por la oficina de él y de ahí en más me van a ir avisando, me vamos a ir acomodando, vamos contactándonos y todo. ¿Tenés alguna fecha estimativa? ¿Cuándo comenzarías con los cursos? ¿Depende de la cantidad de inscriptos? Hoy ya empiezo. Hoy ya tengo una alumna que arrancamos con dos o tres clases y si Dios quiere ya el viernes podemos llegar a tener tres o cuatro alumnos más para poder desarrollarnos a la tarde y después a medida que vayan necesitando vamos a estar acá, en el problema. Bien, sabemos que hay una parte teórica, podemos decir, que es la que después se tiene en cuenta para el examen, para rendirlo, ¿se puede ir entrando en esa página para ir viendo cuáles son las posibles preguntas del examen el día que vamos a rendir? La parte teórica depende del municipio, no depende de mí. La parte práctica va a depender de mí, pero la parte teórica no. Pero igual, eso sí se tiene que ir preparando en tiempo y forma que ellos puedan tener libertad de acción, de leer y de poder participar con esas cosas. Gracias por ver el video.